Se me ha olvidado ya como es tu voz, demasiado largo tu silencio Se me ha olvidado ya lo que es amor, no recuerdo como son tus besos Me siento y miro mi teléfono, pero sé que nunca sonará Llama pronto por favor, oh, necesito oír tu voz, oh Ese momento largo no, así vivo yo Dejándote mensajes de amor, como siempre sin contestación Te estás acostumbrando a estar sin mi, yo a vivir tan solo de recuerdos Te estás acostumbrando a ser feliz, y yo a pensar que todo fue un sueño Pero comuníquenme con mi amor, y dígale que ya no puedo más Llama pronto por favor, oh, necesito oír tu voz, oh Esclama del teléfono, así vivo yo Dejándote mensajes de amor, como siempre sin contestación A veces hablo con mi soledad, y le pregunto por qué estás tan lejos A veces oigo el eco de tu andar, y te siento pero no te encuentro Mirando siempre en mi teléfono, tanto esperar, la vida se me va Llama pronto por favor, oh, necesito oír tu voz, oh Esclama del teléfono, así vivo yo Llama pronto por favor, oh, necesito oír tu voz, oh Esclama del teléfono, así vivo yo Llama pronto por favor, oh, necesito oír tu voz, oh Esclama del teléfono, así vivo yo